Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual te seguimos contando cuáles son las opciones que el Rojas te brinda para que vos disfrutes desde tu casa, y en ese sentido estamos comunicados con Brenda Ángel para charlar sobre composición coreográfica. Hola Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? Todos bien, todos muy bien, contento, ya te digo, insisto, de tenerte y poder charlar unos minutitos con vos, contanos sobre composición coreográfica. Bueno, la composición coreográfica es la enseñanza de cómo componer en danza. En este curso hay unos 12 clases en YouTube que están los elementos básicos que componen al movimiento y a las estructuras coreográficas. Cada uno en su casa va a trabajar sobre esos elementos y después nos encontramos una vez por semana, nos mostramos las tareas y charlamos un poco y debatimos sobre la danza y la composición coreográfica. Genial. Y esto, para poder formar parte del grupo de trabajo, ¿tiene que tener uno una experiencia previa, haber hecho algo mínimamente de danza, alguna cosa, o puede ser para gente que no tenga ideas así como yo, por ejemplo? Puedes ser alguien así como vos. Es para todo público, creo que inclusive, por ejemplo, para un actor conocer los elementos básicos del movimiento, del espacio, de los tiempos, de las energías, todo te puede dar como otra mirada a cualquier otra actividad que uno haga Bien, perfecto entonces, para todo el mundo que quiera participar composición coreográfica qué palabra que me va a costar la vida no sé si es porque es larga porque tiene una N en el medio coreográfica ahí está, composición coreográfica para todos aquellos que quieran investigar un poquito más, saber cómo es el curso y todo lo que necesitan para anotarse y llevarlo adelante, tienen que ingresar en www.rojas.uva.ar www.rojas.uva.ar la página del Rojas y ahí van a tener toda la información necesaria Brenda, nos ha quedado algo por decir algo por comentar No, me parece que es muy interesante cómo se dieron esta es nuestra segunda experiencia el año pasado, ya la hicimos y fue muy interesante y muy productiva el grupo que se armó fue muy lindo así que espero este año que se pueda repetir diferente obviamente con los interesados en tomar el curso Perfecto, buenísimo muchísimas gracias por haber estado y ya nos encontraremos de vuelta para seguir charlando un rato Un saludo nos espero Hasta luego Hasta luego